1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 14, 15, 16, 16, 17, 18, 19, 19, 20, 20. Te ha ido la ingrata que conmigo la habitaba Por eso la vendo, la doy casi regalada Y hasta el senso entre se murió por no mirarla El perro abulla y fallece mi pobre alma Todo es tristeza con las cosas empolvadas Tanto la quise que me odio por adorarla Yo pienso marcharme donde nadie me conozca Pues tanta vergüenza me destroza, me destroza Y hasta el senso entre se murió por no mirarla El perro abulla y fallece mi pobre alma Todo es tristeza con las cosas empolvadas Tanto la quise que me odio por adorarla